Y amigos de Cabranes, en primer lugar, buenos días y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Todos sabemos la razón que nos une hoy en esta plaza. No obstante, no está de más ponerle manifiesto públicamente y recordar que llevamos mucho tiempo sufriendo la ausencia de una atención sanitaria médica continuada y de calidad. Un grupo de vecinos de distintas zonas del municipio, del consejo, decidimos organizar una plataforma vecinal para defender lo que consideramos un logro importante de la democracia en este país y uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, la sanidad pública. Estamos sufriendo una falta de atención sanitaria continuada por parte del médico, si es verdad que el servicio de enfermedad sigue funcionando. Y creemos que ya es el momento de que los vecinos tomen un poco el relevo del ayuntamiento. El ayuntamiento yo sé que ha hecho los trámites necesarios, pero no ha recibido tampoco de concentración. Siendo así la cosa, yo creo que Cabranes es uno de los municipios más envejecidos de España y de Europa, donde casi la mitad de la población tiene 65 años o más, donde hay un 41% de personas que más de 80 años de esos 65, de ese porcentaje, y en el que efectivamente también está ocurriendo otra cosa importante, y es que están llegando muchas familias con hijos a este municipio y van a carecer de un servicio básico como es el servicio primario de medicina. Resaltar que no es un problema de los facultativos, es más, los facultativos están sufriendo esta situación de la misma manera que la estamos sufriendo nosotros, porque cuando llegan aquí se encuentran con quejas, con problemas por parte de los vecinos, ellos hacen lo que pueden, pero aquí hay, yo entiendo que una mala gestión, y entonces, bueno, lo que queremos es que esto se subsane cuanto antes y que efectivamente podamos restablecer ese servicio de atención primaria que veníamos recibiendo desde siempre, porque desde que yo tengo uso de razón, cuando era ya niño aquí, pues teníamos siempre un médico de cabecera, un médico además sin rotaciones, es decir, que es un... porque yo entiendo que la relación médico-paciente es algo muy importante, hay que cuidarla, y eso es lo que pedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!